Un partido en el gobierno que tiene a todos sus tesoreros menos uno investigados por corrupción. No es normal. No es normal ver al presidente del gobierno mandando ánimos por SMS a corruptos. No es normal que el partido en el gobierno tenga más investigados por corrupción que personas caben en este hemiciclo. En estos dos años hemos demostrado que la esperanza les puede derrotar y seguro que nosotros hacemos algunas cosas mal, señores del Partido Popular. Pero nosotros no robamos. Nosotros no robamos, señorías. Ha subido aquí usted a responder a nuestra portavoz, pero creo que ha subido usted con un papel que tenía preparado para responderme a mí. Creo que la cortesía parlamentaria, señor Mariano Razoy... Felipe González, a pesar de todo, pasó a la historia como el presidente de la modernización en España. Aznar pasó a la historia como el presidente de la guerra, la mentira y el pelotazo urbanístico. Zapatero nos legó buenas cosas en materia de derechos civiles, pero pasó a la historia como el presidente de la crisis. Y usted, señor Mariano Razoy, va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción. Gracias. Gracias. Gracias.